Por ahí es tanta sombra, con gallego, campanazo, gozada en la espalda La nostalgia es el camino que han trazado para mí La nostalgia es el camino que han trazado para mí Como un barquito encallado, sin su puerta y sin su mar Por ahí es tanta sombra, vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se enojaron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Como un barquito encallado, sin su puerta y sin su mar Como un barquito encallado, sin su mar Ni tu boca ni mi boca se enojaron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traía esta sombra Que esta noche parecía de esas sedes en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.